Top infidelidades más escandalosas en Los Simpsons Los Simpsons es una de las series televisivas más importantes de la cultura pop y un ícono de nuestra generación por su visión satírica de la vida, pero también por mostrarnos su lado más humano. Aquí entra lo bueno y lo malo, el sentido de justicia de Lisa, el amor de Marge a sus hijos, pero también abarca temas como las peleas o los celos, e incluso las infidelidades, que es el tema que nos interesa en este video. ¿Cuáles fueron las infidelidades más escandalosas de la serie? Antes de empezar, recuerda suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido que permanentemente estamos subiendo de forma exclusiva para ti. Sin más que añadir, ¡comencemos! Hola amigos, mi nombre es Benny. Bienvenido a Playover. El último gran héroe, Marge y Smither tienen un momento de tensión amorosa. Un accidente en la planta nuclear dejó Homero paralizado de la cintura hacia arriba. El señor Bears envía a Smither a casa de Los Simpsons para que Homero firme un acuerdo de responsabilidad que evite la demanda hacia la planta nuclear, aunque éste se niega a firmar. Ante esta situación, Smither intenta mediante Marge que Homero firme el acuerdo, pero en un momento puntual, Marge, sin darse cuenta, toca la mano de Smither, generando una situación tensa donde ella siente ganas de besarlo. Tu atención. No puede ser. Quiero besarlo. No puede ser. Quiere besarlo. La cosa no pasa a mayores, pero estuvo bastante cerca. ¿Quién diría que Smither sería un galanazo? Curvas peligrosas. Marge se siente tentada por Alberto. No, no, no hay nada de qué preocuparse. Estoy en mi propio... La familia decide visitar unas cabañas en el bosque donde Marge y Homero estuvieron, tanto en su noviazgo como en los comienzos de su matrimonio. En una de estas ocasiones, Marge y Homero quedan accidentados en medio del camino y deciden acercarse a una casa cerca del camino donde se celebraba una fiesta. Marge se molesta por el comportamiento de Homero y decide ir a las cabañas con Alberto, el dueño de la casa, donde ambos tienen un acercamiento no digno de una mujer casada. Alberto, no estoy segura que esto sea una buena idea. Mira, primero haremos el amor y luego decidiremos... Un tranvía llamado Marge. Marge besa a Apu. ¿Dónde juegan las estrellas? Para la temporada 4, Marge no era la mujer empoderada que conocemos en la actualidad. En un episodio le anuncia a su familia entretenida por el televisor su audición para un musical, ya que desea hacer algo más que cuidar a Maggie todo el día. Sin embargo, Marge no es seleccionada en una primera audición, por lo que llama a Homero para desahogarse. Homero, con su simpatía habitual, no le da importancia y solo le pide que le lleve cena. El director de casting, al ver la situación, decide darle el papel. En una de las escenas, Apu entra al escenario cantando con emoción y saliéndose del guión, besa a Marge. No es una infidelidad como tal, pero dudamos si considerarlo una licencia artística. ¡Qué buen momento para improvisar, querido Apu! Temporada 5, Episodio 9, La última tentación de Homero. Homero se siente atraído por Mindy Simmons. En la planta de energía nuclear, el departamento de trabajo exige al señor Burns contratar una mujer, ante el alto porcentaje de hombres en la empresa. Y así llega Mindy Simmons, una bella y joven ingeniera por la que Homero se sentirá atraído de inmediato, al ver que tienen mucho en común. Ambos pasan tiempo juntos, lo que genera una gran tensión erótica, y más cuando son seleccionados por Burns para representar a la planta en la convención de energía de Ciudad Capital. En un momento Mindy le confies a Homero estar enamorada de él, lo que hace que se sienta tentado de engañar a Marge, pero al final recupera la cordura y se mantiene fiel a su esposa. Noche de Brujas 9, Camp es el verdadero padre de Maggie. En realidad somos presbiterianos cuánticos. Es común ver a la familia Simpson desayunando juntos, pero lo común se vuelve aterrador cuando a Maggie le sale un colmillo y tentáculos, una situación con la que dudo que nos hayamos identificado en algún momento. Es hora de dar explicaciones, ¿no, Marge? La esposa devota revela que dos años antes fue secuestrada por los alienígenas para participar en el apareamiento entre especies, lo que daría lugar al nacimiento de la bebé. Esto quiere decir que el verdadero padre es el alienígena Camp, y como no podía ser de otra manera, llega para reclamar a Maggie como su hija, lo que obliga a Marge a revelarle la verdad a Homero. ¡Tiene inseminación! ¿En serio? ¿No fue demasiado rápido? ¿Qué insinúas? ¡Nada! ¡Nada! El diablo no usa nada. Momento de tensión entre Flanders y Marge. Durante un viaje de trabajo de Homero, Marge se queda sola en casa. En un momento, sin querer, golpea a su vecino, el siempre bien intencionado Ned Flanders, por lo que para compensarlo decide invitarlo a cenar. Pero mientras ambos cocinan, va subiendo el deseo. Estando Marge tan necesitada y sola y Ned tan necesitado y solo, ¿qué otra cosa podría ocurrir? Pues nada, todo queda en unas escenas altamente eróticas, pero siempre venciendo la lealtad de Marge hacia su familia. Me abatiden el bigote, tu bigote perfectamente recortado. ¿Se imaginan qué habría sentido Homero si su archienemigo se convertía en el amante de su esposa? Sueño de todo hombre, Homero empieza a salir con una chica de 20. Por problemas de pareja, Marge decide separarse por un tiempo, y Homero termina viviendo en su puesto de trabajo en la planta. En ese periodo, Homero conoce a Candace, la invita a salir y mientras están en el bar, Homero mezcla unos medicamentos con el alcohol, haciéndolo alucinar. Al despertarse a la mañana siguiente, Homero se da cuenta de que habían pasado la noche juntos. Pero tranquilos amigos, al final todo se trató de un sueño. Un momento de decisión, Marge y Jax coquetean. En uno de los peores cumpleaños que se recuerdan, Homero se olvida del cumpleaños de Marge y, para completar el desastre, le regala una bola de boliche. ¡Qué lindo gesto! Solo por contrariarlo, Marge decide usar la bola e ir al bowling para jugar. Una vez allí, el instructor Jax siente atracción por Marge, por lo que intenta conquistarla. Después de los últimos eventos, Marge está insegura acerca de sus sentimientos. ¡Hasta es inevitable! ¡Inevitable! Quiere Homero, pero Jax es ese hombre romántico que siempre había imaginado para ella. ¿Qué hacer? Por suerte para nosotros, y para la serie, la cosa no pasa a mayores, y Marge permanece junto a su esposo aún. Pero estuvo bastante cerca de que no fuera así. Coronel Homero Homero conoce a Laurine Lumping. Me quedo sin esposo, no sé qué debo elegir, ¿no sabes? Tras una discusión con Marge, Homero conoce a Laurine. Una atractiva mesera y cantautora de country en un bar. Laurine se vuelve famosa gracias a Homero, quien se convierte en su agente. Ante la situación, Marge empieza a sospechar que Homero le es infiel, y muy lejos no iba el tema, pues Laurine siente atracción genuina por él, e incluso le canta una canción en la que le pide que se acueste con él. Podría cerrar el día con broche de oro. Pero Homero, pese a besarla, decide que no iba a tomar ese rumbo. ¡Muy bien, Homero! ¡Viva Ned Flanders! Homero y Flanders se casan en Las Vegas con dos camareras. ¿Qué? Sigue apostando, hijo mío. En uno de los capítulos más controversiales que se recuerdan, Homero y Flanders se vuelven... ¡Vígamos! ¿Cómo llegamos aquí? Como muchas historias en Estados Unidos, tras una salida a Las Vegas en medio de una borrachera, ambos descubren a la mañana siguiente que se casaron con dos camareras. Ambos salen airosos de la situación, pero lo que pasa en Las Vegas no siempre se queda en Las Vegas. No todo en Springfield es alegría, cervezas o algún gad que nos parta de risa. También hay momentos para el drama, los deseos y las tentaciones. A pesar de los problemas y altibajos, Homero y Marsh se han consolidado como la pareja más longeva del universo de las series. De todas estas posibles infidelidades, ¿cuál crees que es la peor? Déjala en los comentarios, no olvides suscribirte a nuestro canal y lo más importante, recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Yo me despido, ¡hasta la próxima! Hola amigos, un saludo para él, para él, para ellos y para ellos también. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡A todo gas, viejo!